Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Streamer Live Simulator, última casa, gente del juego, ya sabéis que la compramos en el anterior vídeo y terminamos el episodio con ni más ni menos que 14.596 pavardos, ¿vale? Con este dinero lo que vamos a empezar haciendo hoy, gente, va a ser, a ver si puedo encender el PC, va a ser, va a ser irnos al barrio pobre, ¿vale? Aunque bueno, me habéis dicho que por aquí puedo comprar también, o sea, incluir esto, y así es que tengo los mineros en la otra casa, ¿vale? Para que no se nos caliente la habitación de aquí, vamos a revisar cómo llevamos esto, 480, ¿vale? Y a 7.000 pavos, perfecto, tenemos por aquí una factura, pagamos sin ningún problema. ¿Vale? Y la idea es, porque la pet shop, aquí solamente puedo ver los perros, ¿vale? Hay que irse al barrio pobre para ir a la tienda de los gatos, ya que me quiero comprar un gatete, ¿vale? Me quiero comprar un gatete y aparte hay que comprar medicinas. El tema es que habéis comentado que aquí en esta zona también tenemos un vendedor, vamos a verlo. A ver, marcamos aquí la casa 5. Comerciante. Yo estoy aquí, no sé dónde os habéis sacado que hay un comerciante aquí, supongo que de la chistera, porque aquí no hay ningún comerciante. Vale. Así que yis. Y luego por aquí es por donde tenemos... A ver, es que creo que ni sale marcado, ¿no? ¿Por qué no sale nada marcado? Aquí está la casa 1 y el comerciante está allí, no entiendo por qué no sale marcado. En fin. Solamente hay un comerciante y está en el barrio pobre, ¿vale, locos? Es lo que hay. Así que nos vamos a ir para allá del tirón. Casa muy grande, pero vacía entera, ya lo sabéis. Me decís, Genu, píllate un coche, pero no se puede comprar coches, creo. Pero todavía, ahora lo miraremos. Ahora lo miraremos, porque obviamente sería lo suyo, pillarse un coche nuevo. Así que sin más, locos, vámonos al vendedor, que ya va tocando recuperarnos la salud a tope. Y a ver qué tal hoy, loquete. Ya sabéis que estamos prácticamente en el final del juego. Ahora simplemente lo que me tengo que dedicar, porque ya tengo el setup completo, con lo mejor que se le puede poner. Lo que tenemos que hacer ahora básicamente es amueblar la casa, yo que sé, por dejarla bonita. Porque os digo que no sirve para nada. Y, Dios, qué mal gira este coche. Y poco más, ¿vale? Así que el dinero ya no es un problema. En verdad no es un problema absolutamente nada, ya. Ni el dinero, ni el clima, el baño tampoco, porque tenemos el mejor, o sea... Veremos, a ver, loquetes. Ok, estamos. Vamos a sacar de aquí dinero. Eso. Mil pavos, yo os diría. Mil pavos solamente para gastárnoslo en... Aunque, bueno, creo que voy a necesitar más. No sé cuánto costará el gatete, pero yo creo que voy a necesitar más para comprar el gato. No sé si me voy a querer vender el pavo este. Vale, ya está, se acabó. A ver cuánto nos cuesta esto. 450. Uno blanquete, ¿no? Este de aquí mola. Ese de ahí... Lo que pasa es que este es muy habitual, ¿no? Muy típico. Me voy a pillar el blanquete. Lindo gato. Es el más caro, ¿eh? Ven con papá. Titán, pues tenemos nueva mascota. Ahora, ¿cómo se le alimenta este? No tengo ni idea, tú. No tengo ni idea. ¿Y qué he hecho con el gato? Tampoco tengo ni idea. A ver si se me va a ver que da fuera. A ver. Vale, vale, no. Vale. Vámonos a casita, gente. Revisamos lo de los coches. Y si realmente no... No se puede comprar ningún coche nuevo y tal. Pues nada, simplemente el dinero que ganemos a partir de ahora para mueblar la casa. Y poco más. Yo creo que este será ya el último capítulo de la serie, ¿no? A no ser que... Que metan contenido nuevo y demás. Que de momento no tiene pinta. Pues... Veremos a ver. Porque tampoco tendría sentido que hiciese otro capítulo más solo comprando muebles. ¿No? Está un poquito mal planteado. Hostia, pensé que me iba al mar. Está un poquito mal planteado el juego porque si os dais cuenta no te hace falta llegar a ser una estrella de directos y tal, ¿no? De streamer. Porque yo tengo 20.000 seguidores. 700 suscriptores. Y ya estoy forrado. Entonces... No sé. Está un poquito mal planteado en ese aspecto. Pero bueno. Veremos a ver. También os digo que no entiendo qué clase de entrada es esta en una casa supuestamente de lujo. Y tienes que meterte aquí por el césped, tú. Campo a través, ¿sabes? En fin. Bienvenido a casa, loquete. Esto es lo que hace el gato. Pensione para tenerlo en la mano. Pensione mantenga para meterlo en la bolsa. En fin. Ok. Vamos, que no sirve de nada. Parece, ¿no? Vamos a hablar de los coches. Si os dais cuenta, en construcción. En el móvil tampoco puedo hacer nada. ¿Esto qué es? Vale. Para poner el coche... ¿Vale? Eso es como el seguro. Peso actual. Nada. Todo está en desarrollo y todo. Si os dais cuenta. ¿Vale? No se puede comprar coche nuevo. ETC. Así que sí. Prácticamente todo el dinero que consigamos tiene que ir para... Vamos a pillarnos de aquí 30. Única y exclusivamente a mueblar la casa. ¿Vale? Hay por aquí comida de gato. Sí, mira. ¿Vale? Venga. Funcionando. Y... Pidemos por aquí la pasta. ¿Cómo tenemos lo de las criptos? A puntito de poder vender. ¿Vale? Imagino que me llegará la factura de la otra casa, ¿no? Supongo. Quiero imaginar. Vamos a venirnos a Zamazorgente y vamos a prepararnos, por supuesto, el salón CETE, ¿no? Mueble. Aire acondicionado. Decoración. Cama. Hogar. Hostia. 3.400. Ojo, ¿eh? Una chimenea. Igualmente yo lo que quiero es... Esto de aquí. Ya tenemos ahí comidita. Está el gato por aquí pidiéndome... Algo, ¿eh? 1.500. 1.115. Vale, un momentito. Voy a comer, que no quiero que me deje mucho a la vida. ¿Qué pasa, titán? ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Dónde estás? GATETE. Toma. Eh. ¿No comes o qué? No sé qué le pasa al gato, tío. No se le puede dar de comer, no se le puede hacer nada. ¿Para qué sirve entonces? No entiendo para qué sirve, tú. El puñetero gato. En fin. Dejamos esto por aquí. Ahí tenemos comida. No sé si habrá que darle de comer. No tengo ni idea. Vámonos al baño un momentito. No sé qué diferencia habrá. Supongo que me durará... Esto me lo pone el 100 directamente. Me durará más. La duración, ¿no? De haber ido al baño y tal. No sé. Vamos a pillarnos el mejor sofá que haya. Que creo que era este, ¿no? Pillamos esto. Un sofá. Vamos a pillar también... Estantería. Estantería para qué? No sirve de nada. De nada, de nada. Estos son ropas y tal. Que tampoco sirve de nada. Es que realmente, tío, no sirve ya nada. De lo que podemos hacer de aquí. Para absolutamente nada, ¿no? ¿Dónde estaban las teles? Que lo vi yo. Televisión por aquí. Vale. LCD Pro. 3200. ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Y esto es más caro? ¿Este mierdón de televisión? ¿De los años 1000? ¿Estamos locos o qué? Vale. Vamos a pillarnos esto. Entiendo que esto irá en la pared y ya está. De momento vamos a pillar esto. Locates. ¿Cómo va esto de las criptos? Ya lo tenemos. Vendemos. Y nos ponemos otra vez en 16.000. Es que ya me pasa el juego, locos. Es tontería. Haremos un directini. Para despedir y tal. Pero es un poco tontería. Lo dejaremos, yo creo, aquí. Hasta que metan más contenido. Porque es un poco tontería. Me he comprado un gato. Que no sé qué le pasa. Me ponía C para alimentar antes, tío. O algo, ¿no? Ahora no me pone nada. Si le cierro aquí la puerta, ¿saldrá o no saldrá? En fin. Ok, sin palabras. Vámonos, gente. Vámonos a OPS. 8203. Nos venimos a Street Lab. 8203. Vamos a entrar. Vamos a comprarnos, además, también de paso. A ver si lo tenemos por aquí, en la Deep Web. VPN. Ok. Ah, ah, ah. Wallhack. 0,05. 0,05. Vale, vamos a meternos chetos locos en el Counter Strike y vamos a hacer directo a ver qué pasa. Vale, que esto es una cosa que no hemos probado. Y hay que probarlo. Veremos a ver. Y luego aquí ponemos mostrar cámara, guardar secuencia, game, ponemos 60 FPS, 1080, 8000. Perfecto. Nos venimos por aquí. Entramos en Counter Strike. Cerramos esto. Vale, ¿y cómo va? Lo tenemos ya casi, loco. No sé cómo funcionará y tal, pero bueno, veremos. Veremos, veremos, veremos. Descargado. Vale. Descargado. Ya simplemente entro a Counter Strike y valdrá. Supongo. Iniciamos directo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, loquetes. Puede ser esto la Rishi, ¿eh? Casamentero. Casamentero. Estará traducido de emparejamiento, ¿sabes? Vale, llevo Wallhack, supuestamente. A 73 FPS, pues no te creas que va muy bien esto, ¿eh? El Wallhack yo creo que tengo que activarlo, ¿eh? Yo no llevo aquí nada. Nada de nada. No llevo nada de nada. A ver. Ah, está aquí. Mira, tu enemigo es detrás del muro y dale una ventaja. Ahora sí lo llevo, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahora sí lo llevo, locos. Ahora sí lo llevo. Se van a cagar. Let's go. Me voy a pillar blindaje. Mira, mira. Ni con Wallhack, tú. Ni con Wallhack. Es que está roto el juego, tío. Está mega roto. Para poder matarlo necesitaría a Inbot, como el que llevan ellos. De locos. Ahora me dice que este lugar es frío. Vale, pues hay que subir la temperatura. Pero un momentito. Vamos a leer todo esto. Ahora me dice que este lugar es frío, tú. Mima. A ver, levanta. Compañero. Levanta, levanta. 27 grados. Es que está apagado esto. Ponlo a 23. Ni con Wallhack. Estás frío, dice. Desde aquí sí que me los puedo cargar porque no llegan a darme. Ojo con este. Pero ¿habéis visto, tío? Es que ya me cabreo. Es súper falso. ¿Quién me ha matado ahí? ¿No me ha matado nadie? ¿Me estás contando? What the fuck? Tendría que ponerme una neverita arriba también, ¿no? De paso. Vamos a comprar ya. ¿Qué te pasa, loco? Nada, no se le puede alimentar. Aquí a mi compi. Por cierto, vamos al baño, ¿no? Go to the bathroom. Go to the bathroom. Si os dais cuenta, se sigue jugando exactamente igual que si tuviésemos toda a poco nivel. O sea, si tuviésemos cosas baratas. Sí que es cierto que el baño y tal te lava antes, pero es que no funciona nada. O sea, no sirve para nada el comprarse cosas caras en el juego, yo creo, ¿eh? No lo sé. Verás ahora. ¿Qué es esto? Verás ahora, verás. ¿Qué? Es absurdo, tío. Es absurdo, totalmente absurdo. Pero vale. Hablar de gatos. Hablando de gatos, me acabo de comprar uno. ¿Lo sabíais, amiguis? Sí, tal, no sé qué. Guay. Vale, vámonos por aquí, un momentito. Zamazor. Vamos a pillarnos una nevera. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? La mejor es el Fridge. A ver por aquí que tenemos, 407 ya. Ostras, superamos su cuenta por un día y borramos todo tu rango. Me han pillado usando chetos, tú. En mitad del directo, además. Vaya tela. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Ahí todos somos amigos. Vaya tela. Inicio de sesión aquí. Realmente, si es que no me hace falta ya nada. No me hace falta nada. No me hace falta ni meter anuncio. No me hace falta nada. Si es que puedo vender dos veces Bitcoin en un día. ¿Sabéis qué rotura es esa? Es la mega rotura. Y encima cobro mañana más. Cuento un momento divertido que recuerdes. Mi mapa. Pues nada, loquetes. Vamos a cambiar de juego, ¿no? Vámonos a quitar esto. Vamos a venir. A Steam. Y vamos a ver qué tal nos va en el de Midser 3. Que la música de este juego me taladra la cabeza, ¿eh? Qué desastre, chaval. Qué muy entero desastre, gente. En fin, vamos a comer un poquito. El gato. Otro adorno más. No sirve de nada. Me como hasta yo su comida. Porque él no la quiere. ¿Qué tal? Otra vez al baño. ¿Para qué pago yo un váter gigante y de buenísima calidad si no me cambia nada? O sea, quiero decir, sigo comiendo, sigo meándome encima. No sé. No sé. En fin. Vámonos allá. ¿Ahora cuántos FPS me va esto, locos? Porque... Yo esto lo jugué súper mal, ¿eh? O sea, no sé si a 9 FPS eso por ahí. O tenía el PC malo. N, N, M, E, C. Vale. Vamos allá. No para la peña, ¿eh? Madrecita. Vale. Pues con lo que voy a cobrar, gente, me voy a poner mente algo. Mil pavos, ¿eh? Ya os lo digo. Gente, hay que otra vez mete anuncio. A ver, ¿cuánto va esto? ¿Cómo giró la cámara? Acá la espada cero. Ahí está. A 77 FPS. O sea, con el mejor PC, los juegos te van a 77 FPS. Go, go. Madre mía. Aún así me revientan. Dale, dale. ¿Esto qué es? Si vienen 400. ¡Otro! ¡Corre, corre! ¡Pero muévete! Oh, my God. Lamentable la música, ¿eh? Este, sin duda, es el peor juego que tiene, ¿eh? Para hacer directo. Me parece un coñazo de escándalo, ¿eh? Parece aburridísimo. ¿Dónde va a parar? ¡Mórete! No se mueve. Qué mierda de juego, tú. Es horrible, ¿eh? Peor hecho imposible. Madre mía. Terrible, terrible. Tengo que ir a comer, ¿eh? Vamos a matar a esta. Y nos levantamos así en mitad del directo. Vale, me voy a matar el otro. No pasa nada. Vamos a comer porque me interesa que no se cierre el directini. Más que otra cosa. A ver si quiere esto el puñetero gato. Toma, ¿quieres o qué? ¿Quieres o qué? Ah, me lo como yo. Torrija. Vas a pasar hambre, pero vamos, ¿eh? Por un tubo, compañero. Vaya tela. Vale. Paso de este juego, loco, ya. Sinceramente. Prefiero hacer IRL. Hasta que se me gaste la comidita y tengamos que ir a dormir. Vale. Por supuesto, siempre audiencia de calidad. Anunciele. Perfecto. 7.000 pavos más otros 7.000 pavos que voy a vender ahora. Este juego no lo hemos pasado ya, locos. Hasta que no metas más contenido. Esto está ya... Esto está ya finito, ¿eh? Calidad del público. ¿Veis? Es lo que os decía. Tenemos un total de 22.000 y pico seguidores. Y suscriptores ni 700. ¿Vale? Y ya somos ricos. Y ya tenemos la mejor casa del juego. Con lo cual, ¿para qué te sirve realmente...? Llega un momento que para qué te sirve tener más seguidores y tal, ¿no? ¿Para qué te sirve tener gato? ¿Para qué te sirve tener muebles? Son cosas que no... No sé. Al final el juego se resume en Bitcoin. Ya está. Consigue mineros para Bitcoin. Y ya está. Entonces es un poquillo... What a fuck, ¿no? El juego está entretenido y tal, pero le falta mucho camino. Y sabiendo de quién viene, que dejan la mayoría de juegos a medias y tal. Hacen juegos divertidos, pero al final los dejan de actualizar. No sé yo si esto lo van a seguir actualizando. Igual que hicieron con Border Officer, que lo dejaron ahí. Y etc. Pero bueno. Responde nerviosamente. Responde con calma. Vamos a ir leyendo un poquito. Ahora ya solo me llegan subs. Ok. Voy a cerrar ya directo. Vale. Decidimos salario. 800 pavos. Pesados, tío. Perfecto. Y siguen llegando. Mima. 800. Vamos a esperar gente a tener otro Bitcoin más. Vendemos y no vamos a dormir. Tú, pero vamos a ver. Que cerra directo. Que cerre directo, weiss. What the fuck. Vale. Vamos a ver. Eh. Que iría a hacer yo. Por aquí. Por allá. En Zamathor. ¿Qué más podemos hacer? Porque ya que vamos a dormir, locos. Pues por lo menos nos pillamos aquí algo. Algo más. ¿Pero qué? Carteles. Para decorar. Yo qué sé. Venga. Este mismo. Uno por ahí. Otro por allá. 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 ¿Qué más? Otro por allá. Ay, qué guapo. Este póster mola. Otro por allá. Esto es para las habitaciones, eh. O sea, para la habitación, que diga. Hay póster guapos, eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un huevardo de póster. ¿Esto es de lo que más hay o qué? Vale. Pues eso por ahí. Luego, ¿esto qué es? ¿Decoración? ¿Qué es esto? ¿Juguetes o qué? Esto es rollo de coleccionista, ¿no? Algo así, en plan figuritas y tal. Esto no está mal, eh. Esto podría quedar bien. Podría quedar guay. Podría quedar nicer, ¿no? Estantería. Vamos a ver qué estanterías tenemos. Podría quedar nicer, guay ser. Vamos a pillar esta también. ¿Cuánto? 6.700 pavardos. ¿Vale? Pedimos. Venimos aquí. Cripto. Vendemos una en cuanto podamos. Loquetes. Nos vamos a dormirla. Y nos vamos a entretener, antes de acabar el vídeo, en colocar todo, ¿no? Estanterías y demás. No sé si haremos otro vídeo más, gente. Pues igual, decorando y tal. Todo depende del apoyo que le deis a este vídeo y tal. Pero creo que no hace falta que os diga que esto está ya pasado. ¿Vale? Tal y como está el juego actualmente de contenido, no hay más que hacer. ¿Vale? O sea, es lo que hay. Podemos sacar algún que otro vídeo decorando la casa. Pero no sé yo si eso os va a interesar a ninguno. ¿Vale? Entonces, pues por lo menos vamos a dejar guapa la habitación. Y vamos a poner un salón, ¿no? Abajo. Para que no esté todo tan vacío. Pero ya os digo que... Otra cosa es que le metiesen más contenido al juego, ¿no? Y le metiesen más progresión y más historias. Y pudiésemos, pues, seguir jugando. Pero es que actualmente, o sea, es que no lo hemos pasado. Quiero decir, tengo dinero... El que quiera. Sin hacer nada. Entonces... No sé. Nos hemos pillado un gatete que no sirve de nada. Aunque metiesen coches o metiesen movidas. Quiero decir, tengo el dinero para comprarlo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces... En fin. Apagamos esto. Vamos a dormirla. Este lugar es muy frío, dice el pesado. Vale. Y tenemos la friolera de... ¿Cuánto dinero? 23.000 pavardos. 23.000 pavardos. 23.000 pavardos. Aquí tenemos todo. Pósters. Vale. Vamos a poner... La neverita, locos. Yo creo que arriba. Aquí en mi habitación. En mi propia habitación, yo creo, ¿no? Yo creo que es lo suyo, locos. Tener la nevera aquí. Porque ya os digo que... Bueno, ahí... Sí, ahí mismo. Ya os digo que... Cualquiera baja. Está el piso de abajo a por la comida, ¿sabes? Estos son estanterías. Que las vamos a poner por arriba también. Aquí pondremos el salón Z. Aquí ponemos... Una de estas. Ahí estás. Gatete, ¿qué te pasa? ¿Qué no te pasa, mejor dicho, no? ¿Qué no te pasa, loquete? Otra estantería más que la podemos poner... Aquí mismo. Aquí mismo. O realmente podría quedar bien aquí. ¿No? O allí. Demasiado grande la casa para las pocas cosas que hay en el juego. Vale. ¿Qué tal, qué tal? ¿Dónde está...? Esta es otra más. Póster, póster, póster. El sofá. Anda que no es feo el sofá ni nada, ¿sabes? El sofá lo vamos a poner aquí. Y ahí la tele. Es como que las cosas... Hay muchas cosas de alto nivel... Que son tela de feas, ¿eh? Que son más bonitas otras... A ver, vamos a ir sacando pósters. Aquí está la pantalla, no la veía. Como la caja es random, totalmente. Vale, ¿y de qué sirve? ¿Veis? O sea, es que no sirve de nada. Es que no sirve de nada, tú. Es que es así el juego, desgracioso. Vamos quitando los pósters. Vale. Ahora lo subimos. Y vamos a poner por aquí mismo... Pues esta mesillita, yo qué sé. Porque no esté todo tan vacío. Es que ya veis que es mera decoración. O sea, no sirve de nada. Ahí va, aquí. No sirve de nada sin de nada sin. Vamos pillando todo un poquito. Hasta que pongamos todos los pósters... Vamos a fliparlo, ¿eh? A ver si queda guay. Estaría bien poder poner luces... Ambiente y tal. De colores. Muy rollo gaming, ¿no? En la habitación donde hagamos... Directinis y tal. O sea, donde hacemos directinis. Es decir, aquí. Pero no se puede. Aparte que dime tú... En esta casa tú... Con estas paredes... Estos pósters van a quedar un poquito de culo. Pero bueno. Un poquito lo que es bastante mal. Vamos a loquetes. Queda bien, pero podría quedar mejor... Si la pared no tuvieses estampado. ¿Sabes? Podría quedar bastante mejor. El gato atraviesa puertas. Vale. Y me quedan... Pues únicamente estos tres. Y ya estaría, loquetes. Es lo que os digo. No sé si lo dejaré... Aquí. Hasta que metan la actualización. Si es que la meten. No sé si haremos otro vídeo más gastando pasta en decoraciones y demás. No lo sé. Vale. Pero creo que es más que evidente que no hay mucho más que hacer. El juego es divertido y tal. Pero es para lo que es. Para un rato. Ya veis que el juego te lo pasas. Ah, bueno. Mira. Ahí hay un... Claro. Eso es a lo que os referíais, ¿no? Ese no es el vendedor, locos. Eso es la tienda de Zamazor que hay física. Pero no es el vendedor. Vale. El vendedor solo hay uno y está en el barrio, pobre. Ok. Vamos a comer por aquí un poquito, locos. Vamos a guardar, yo creo, esto en la nevera. Para dejar esto un poquito despejado. Y poco más. Vale. Es que no tiene más historia. Pues nada, loquetes. Tampoco entiendo esta nevera, que es lo que me ofrece mejor que las anteriores, cuando tienen el mismo espacio de inventario y demás. Supongo que la estética y ya está. No tiene más. Por aquí vamos a ir dejándolo. Vale, gente. Ya os digo que seguramente esperemos a que lo actualicen. Si es que lo actualicen y si no, pues por aquí dejaremos el juego. Un gran placer que me hayáis acompañado durante esta gran serie por aquí. Ya sabéis que si os ha molado lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario. Suscribiros al canal si lo le estáis para amor. Y lo dejaremos aquí, gente. Es que no lo sé. Es que no sé si hago otro vídeo más o si hago más vídeos es que no sabría qué más hacer. Así que, bueno, decidme abajo en los comentarios y tal. A lo mejor hay algo que se puede hacer que yo desconozco. Pero ya veis que no puedes comprarte un coche nuevo. Tenemos ya la mejor casa. Tenemos ya todo el dinero que queramos. Tenemos el mejor PC. Hacemos directos y nos dan 7000 pavos. Dime tú, ¿para qué necesito más dinero? Ya. Es que no necesito más. O sea, las cosas no sirven para nada. El gato no sirve para nada. La televisión no sirve para nada. El sofá no sirve para nada. No te puedes ni sentar. O sea, que ya está, locos. Que no tiene más misterio. ¿Vale? Yo creo. Así que por aquí lo dejamos. Imagínate un salto a todos. Es que no iré en ON3. Si meten algún parche o lo que sea, volveremos a jugar. Y nos vemos en la siguiente. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau.